Música Mi nombre es Mariano Rovira, trabajo en el departamento de marketing de Stanley Black & Decker. Hoy estamos en las oficinas de Pacheco para contarles acerca del nuevo relanzamiento de la línea industrial DeWalt. Las máquinas que estamos relanzando son las lijadoras de palma DWE6411 y la lijadora rotor vital de 5 pulgadas DWE6421. Principalmente estas dos máquinas son utilizadas en la industria automotriz en el lijado de partes, en la industria de la carpintería, mueblerías para el trabajo de acabados y de lijado de madera, chapas, plástico y demás materiales. En cuanto a la lijadora de palma de 1 cuarto, va a venir con un potente motor de 230 watts. Como podrán ver, su diseño ha cambiado. La máquina es mucho más liviana, viene con una forma ergonómica, un mango de goma para evitar el deslizamiento en el momento del uso. Esto lo hace una máquina muy segura, más que nada cuando uno trabaja muchas horas en un periodo prolongado. Como podrán ver, en la parte delantera cuenta con un interruptor sellado. Esto está diseñado para que no ingrese madera, polvo o viruta. Ambas van a venir provistas en la parte trasera por una bolsa para recolectar los residuos o el polvo que la misma va alargando. La velocidad de la misma va a ser de 14.000 órbitas por minuto. En cuanto al agarre de la lija, va a venir en la parte delantera y a ambos laterales una traba para que la misma no se desplace. En cuanto a la lijadora rotor vital, de 5 pulgadas, también modificamos su diseño. Como verán, es mucho más ergonómica, sigue siendo liviana para trabajos prolongados en el tiempo. Va a venir provisto con diseño ergonómico, mango de goma. Al igual que el otro modelo, el interruptor va a venir sellado, justamente para evitar que ingrese polvo. En cuanto al motor del mismo, va a ser de 275 watts y la velocidad de 12.000 órbitas por minuto. En la parte trasera, también va a venir provisto por un reflector de residuos. En cuanto a los dos modelos, podrán ser utilizados también con aspiradoras, fácilmente con un acople estándar. Dependiendo del trabajo que tengamos que realizar, vamos a cambiar el tipo de accesorio. Diferentes granos para diferentes tipos de trabajo. Si necesitamos una mejor terminación, vamos a utilizar un accesorio con mayor cantidad de granos. Si el trabajo tiene que ser una remoción agresiva, vamos a utilizar un accesorio con menor cantidad de granos. Les cuento que estas máquinas ya se encuentran disponibles en el mercado. Para comprarla, pueden acercarse a los home centers o a las ferreterías industriales más cercanas a su domicilio. Cuentan con tres años de garantía, un año de mantenimiento gratuito y 90 días de satisfacción garantizada. Les recuerdo que contamos con la red de servicios más amplia de todo el país. Para mayor información, pueden ingresar a nuestro sitio web, que es www.dewalt.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!